Ya ha dado el link de conexión, el que es solamente para las partes, a una persona que dice como, ¿qué es lo que? Prensa, Daniel Coronel, por favor, que le insista que este link no se le da, sino solamente a las partes intervinientes especiales. Entonces, para que respeten, para eso el despacho ha sido muy respetuoso del principio de publicidad y para eso está el extremo. Pero me están interrumpiendo la audiencia con la solicitud de admisión. Ahí está, prensa, prensa Daniel Coronel. Entonces, no se le va a permitir, y por favor, le solicito que cumplamos ese compromiso que desde la audiencia de acusación se les ha solicitado para que ese link que es para las partes intervinientes especiales no lo compartamos con el público porque lo único que nos va a hacer es interrumpir la audiencia y de una manera innecesaria. El fuerte llamado de atención de la jueza, el caso Uribe, al periodista y columnista Daniel Coronel. Por las continuas interrupciones que estaba generando en el desarrollo de la audiencia que se celebraba este miércoles, la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá le tuvo que hacer un fuerte llamado de atención al periodista Daniel Coronel. La funcionaria judicial no aguantó más y le pidió al periodista que dejara de intentar ingresar por el link que está dispuesto para los sujetos procesales. Igualmente le hizo un fuerte llamado de atención a la persona que le suministró el link al columnista. Visiblemente molesta por las interrupciones, la jueza le pidió al coronel ingresar por el link dispuesto para los medios de comunicación. Entonces, ¿para qué respete? Para eso el despacho ha sido muy respetuoso del principio de publicidad y para eso está de streaming. Y me están interrumpiendo la audiencia con la solicitud de admisión. Ahí está, prensa Daniel Coronel. En la diligencia de este miércoles la jueza empezó a definir las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que serán tenidas en cuenta del desarrollo del proceso penal contra el expresidente Uribe.